¿Por qué Iron Mike confiaría en ese idiota? No solo eso, hacerlo líder de seguridad. Campamento Lost Lake, responden. Deacon St. John a Iron Mike. Dick, tú y Esquizo, ¿encontraron los explosivos? Sí, Mike, los tenemos. Esquizo está en camino de regreso con todo lo que encontramos. Escucha, Mike, debo decirte. Qué bien, eso es grandioso. No podemos usarlos hasta que encontremos algún cable detonador, lo sabes. Buscaré en lo que tenemos. Mike, escúchame. Esquizo, él... Cablos, ¿ahora qué? ¿Intentaron matarse de nuevo? No, Mike, pero él... Él quiere liberar el campamento, Mike. Me lo dijo. ¡Ah, demonios! Lo sé todo. Recuerda, ya te lo había dicho. Esquizo cree que soy un pacifista que hará que nos maten a todos. Sé que ha estado hablando. Mike. Dick, como dije, Esquizo tiene sus propios problemas, pero... No es que nosotros no tuviéramos los nuestros. Gracias por preocuparte, pero puedo cuidar de mí mismo. Mike, fuera. Ah, diablos. Muy bien, será tu manera, Iron Mike. Como siempre. ¿Qué consejo? ¿Estás ahí? Sí, Mike. Estoy aquí. ¿Ven que me dijo lo que hiciste? Que salvaste a Gabby y eso solo... Solo quería agradecértelo. Conozco a esa pequeña de que usaba malo. Sí, claro, Mike. Sí, ojalá... Ojalá hubiera llegado a tiempo por... Hiciste lo que hiciste. Y estoy agradecido. Nos da el tiempo. Me alegra que estés de nuestro tiempo. Mike, fuera. Busser, ¿estás ahí? Sí, Dick. Acabo de salir de trabajar. Tuve que pasar la mañana transportando cubetas en esta tierra. Ah, que los malditas ellas quiso. Te mentiría si no te dijera que los traen. Estar afuera en la mierda. ¿Qué haces? ¿Sigues persiguiendo a Lanero mientras juegas a seguir al helicóptero? Sí. ¿Has tenido suerte en saber qué le pasó a Sara? No. Aún no. ¿Cuánto más te darán falsas esperanzas? Él no. Él está investigando. Eso toma tiempo. Solo no mantengas mucha esperanza. Es lo único que digo. Fuera. Hola, Dick. ¿Puedes pasar? Ricky, sí. Apuesto a que tienes trabajo para mí. Bueno, pasaré por ahí. De con fuera. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad les dará la libertad. Hoy, quiero hablar de grupos. En realidad, no me acuerdo. Los mantiene dormidos, desconfiados y silenciosos. En 1996, la CIA fue acusada de comercializar cocaína en Centroamérica. La usó para controlar a las masas. Para meter los dedos de los federales en un trozo de pastel global. Y una vez que descubrieron cómo funcionaba esa mierda... Bueno, decidieron probar sus objetivos aquí y convertir a los buenos contribuyentes estadounidenses en drogadictos. Usaron aviones para traer cocaína desde Sudamérica. ¿Dónde está Busev? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? ¿No estaba contigo? Sí, lo estaba y luego se largó o algo así. Esquizo, ¿qué mierda estás diciendo? ¡Suéltame! Mira, tomó una botella de whisky y dijo que se iba a ir a casa. No sé. Hijo de puta, ni siquiera intentaste detenerlo. ¡Oye! ¡Lo intentamos! Hay que saber cuándo dejar a un hombre irse. Debes saber cuando un hombre ya no quiere. Ricky, ¿estás ahí? ¿Qué sucede? Busev salió hoy, pero no regresó. Mierda. ¿Vas para allá? ¿Necesitas ayuda? No, lo encontraré. Busev, ¿estás ahí? Busev, ¿estás ahí? Busev, ¿estás ahí? Sí, Dick. Sí, Dick. Estoy aquí. ¿Dónde demonios estás? Está oscureciendo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Estoy en el gran. Estoy en el gran. Rayos, quédate ahí. Ya voy por ti. Solo, solo quédate ahí. Sí, la tengo, la tengo. Es pan conmigo. Estoy en la gran. Mira, una cucaracha. Una cucaracha. Mierda. Bien, aquí está la granja. Aquí es donde Ricky dijo que estaba el equipo de trabajo. Busev, ¿estás ahí? ¡Busman! Estación. Bien, aquí está la granja. Oye, ¿dónde está Busev? ¿Quién? No hay nadie aquí. El equipo de trabajo ya se fue por hoy. No, él sigue aquí. El tipo grande con un solo brazo. Sí, sé a quién te refieras. Se dirigió hacia allá, hacia esa vieja casa de campo. Pensé que estaba dando un paseo. O sea, si lo ves, dile que se quede aquí. Háblame por radio a mí o a Ricky. Claro, amigo. Lo que digas. Busev, ¿estás ahí? Busev, ¿estás ahí? Busev, ¿estás ahí? Esquizo, dijo que tenía una botella de whisky. ¿A dónde iría a tomarse una botella de whisky? Tiene que ser aquí. ¡Buser! ¿Estás aquí? Este parece un buen libro para leer. Ah, una botella vacía de whisky. Ah, es para un momento. ¿Una caja de cerveza? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esquizo tiene razón. Va a casa. Busev, Busev. Hola, Dick. ¿Cómo te va, hermano? Dijiste que estabas en la granja. Acabo de salir y no estabas en la granja, Busev. En cuanto, oh, oh, la otra granja. Dick, yo fui a la otra granja. Un día encontré cervezas. Así que pensé en dar, pasé un pequeño paseo al atardecer. Así que, ah, también, ah, otra granja. Sí. El viejo McDonnell tiene una granja. Ay, 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 mierda. Rayos, Busev, ¿qué estás haciendo? No, 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 no. ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? Más botellas de cerveza, vacías, más huellas. Bien, entonces no estás en el establo. Una casa de campo, sí. Eso es como un establo. Bien. Avise. Busev, ¿estás aquí? Guzman. Arriba. Bien, ahora, ¿dónde? Otra habitación. Y otra botella de cerveza. La cama está mojada. No, no voy a preguntar. Busev, ¿dónde estás? ¿Bus? Dick, pensé que vendrías. Mira, tómate una cerveza conmigo y vamos a pasear. Busev, ¿dónde estás? Solo revisa y dime qué ves que hay cerca. Dame, dame un punto de referencia. Ya te dije. Mira esa mierda. ¿Qué cosa, Busev? ¿Qué ves? El camino, el camino, vaya, solo desapareció. Como si alguien hubiera venido y, no sé, arrasara con él. ¿El camino desapareció? Oh, sí. Como si alguien hubiera venido y arrasara con él. Desapareció. Estaba caminando, y caminando, y ahora desapareció el camino. ¿Dónde? ¿A dónde vas, Busev? A casa. Ahí es a donde voy. A casa. Quédate allí. Quédate donde estás. Agáchate. Quédate escondido. Espera a escuchar mi moto. Ya voy. No me esconderé, Bernadillo. Me voy a casa. Digo a casa. ¿Qué es eso? Otra botella de cerveza. Tengo que revisar más cerca. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? Te tengo. Debe ser el... Ahora me marteneces. Huellas de botas. Vengo. No puedo ir. Busev, ¿estás ahí? Me estoy acercando. Yo seguí tus huellas. Justo como me enseñaste. Busev, vamos, amigo. Quédate quieto, ¿sí? Allí está. Es algo tarde para caminar. Dick. ¿Cómo estás, viejo amigo? Lúcer, ¿a dónde vas? A casa. Ya me voy para mi hogar. No podemos volver a la montaña, O'Leary. No, no voy a la puta montaña, O'Leary. Voy a Farewell. Mierda, vamos, tengo que llevarte. No te lo recomiendo. ¿Ahora quieres golpearme? Bien, fórmate detrás de ellos. ¡Adelante! Ok, ¿esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Espérate, hermano. No, no, no lo creo. ¿Busev? Dick. ¿Busev? La noche en que tu mujer murió. ¿Qué fue lo que te dije? La noche en que yo... ¿Qué fue lo que te dije? Te encontré completamente ebrio de whisky. Ibas a embriagarte hasta morir. ¿Qué fue lo que te dije? Tomaste una botella. Y te la tomaste de un trago. Fue mucho whisky. Y me dijiste que si yo iba a tomar hasta morir, tú harías lo mismo. Eso hacen los hermanos. Y como dije, Busev, ¿esto es todo? ¿Así es como acabaremos? Está bien, larguémonos de aquí. Vamos, 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 vamos. ¡Ya voy! Bueno, entonces va más rápido. ¡Carros! ¡Carros destrozados! ¡Sí los veo, Busev! ¿Qué te parece eso, eh? ¡No mierda, Flickers! ¡No, si los veo, Busev! ¡Sí los veo, Busev! ¡Sí los veo, Busev! ¡Sí los veo, Busev! ¡Ese fue el último! ¡Estaremos bien! Lo sé, lo supe, es el principio. Oye, oye, Dick. ¡Busser, escucha! Yo solo quería decir gracias a mí. ¡Busser! Solo escucha, maldita sea. Viniste aquí y salvaste mi trasero de nuevo. Te debo una, hermano. Te debo una. No, no, Busser. Yo... Te debo... Está bien, escucha. Si no fuera por ti, yo habría muerto hace mucho tiempo. O peor. Pensé que habías dicho que no había nada peor que estar muerto. Sí, bueno, me equivoqué. Abre la puerta. Ha estado aquí antes. ¿Estarás bien? Ah, claro que sí. Escuché que hay una litera clamando por mí. Yo trabajaba en la sociedad humana. Dick, Dick, Dick. Oye, Dick. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo detenerte, Blair? ¿En serio puedo? Ah, no. Escuché que hubo una gran pelea entre Esquizo y Iron Mike. ¿Tú sabes qué está pasando? Escuché cosas como que Esquizo quiere apoderarse del campamento. Es un desastre. Solo, mira, no creas todo lo que escuchas. Hay algo llamado noticias falsas. ¿Has escuchado sobre eso? Aléjate de eso, ¿sí? Así te mantendrás cuerda. Está bien. Dick, ¿lo encontraste? Ten cuidado. Sí, Ricky, lo encontré. ¿Cómo está? ¿Tienes alguna sobre? Bueno, digamos que mañana tendrá una resaca tremenda. Una resaca. Bien, lo recordaré cuando pase a verlo a las seis de la mañana. Sí, sí, gracias a Dios. Se lo merece. Oye, espera. Me alegra que sea. Cuéntalo. Oye, Ricky, lo encontré. Oye, Ricky, yo quiero pedirte un favor. Sí, ¿qué pasa, Dick? Ah, es sobre el brazo de Busser y el garfio que hiciste. Y para él, y es genial. Pero, ¿no crees que sería mejor si en lugar de un garfio, no lo sé, tal vez fuera algo como un cuchillo, un espado o algo? Oh, espera. Ayuda, por favor, gracias. Entonces. Siento mucho escuchar eso. Entonces, ¿tú quieres que haga una prótesis afilada para Busser? Sí, creí que lo animaría, lo haría sentir más como... ¿Quieres que lo convierta en un arma? Yo no lo pondría de esa forma. Solo te estoy jodiendo, Dick. Creo que es una excelente idea. Revisaré algunas piezas y te diré por radio qué necesito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Estaba en mi clase cuando... Tú sabes, enseñaba inglés en la Universidad Comunitaria Chemolta, un montón de amas de casa y desertores de preparatoria. Dick, tanto tiempo sin verte. En fin... ¡Leer! ¡Qué bien te ves hoy! Pensamos primero que eran disparos. Pero... De acuerdo. Vuelve más seguido. Vinieron como si se tratara de un motino. No hay algo. Vi a Karen y a otras maestras intentando bloquear sus puertas. Salve un segundo. Le va a averiguar puertas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Más recompensas. Te tengo. Lo tengo. Por fin. Rayos. Puedo usar estas. ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, Dick. Tengo algo bueno para ti. Mike, hola. ¿Qué hay? Ricky me dio una lista de compras que era para Busser. Dijo que te contactara por radio. Muy bien. ¿Dónde está Ricky? Algo surgió con ADE. Yo no pregunto. En fin, necesita un tubo metálico galvanizado. Un tubo como el que se usa para la construcción. Necesita una cuchilla de aleación de carbono como la que usan los cazadores. Y por último, chatarra de metal. ¿Tiene sentido para ti? Sí, Mike. Como dices, yo no pregunto. Digo fuera. ¿Qué necesito? Necesito una cuchilla o un tubo metálico. Chatarra. Ah, Ray, yo sé que... Tubo metálico, tubo metálico. No puede ser cualquier tubo metálico, ¿sí? Tengo que encontrar uno en una zona de construcción. Espera, 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 espera un segundo. Había una casa en construcción en Marion Forks. Apuesto a que puedo encontrar el dueño. No puede ser una casa. ¿Dónde está? No puede ser haha. ¡Suscríbete! ¿Busir? ¿Estás ahí? Habla Dick Debe estar durmiendo ¿Dick? ¿Eres tú? Mierda, lo siento amigo No quería despertarte No, hermano Después de cada rompería Básicamente me desmayo cuando llego a mi litera ¿Qué quieres? Solo quería ver cómo estabas Me aseguro de que No desaparecieras en otra caminata nocturna Con una horda Oye, no te preocupes por mí Por lo que parece eres tú quien está disfrutando Bueno, tengo que dormir Hablemos luego, fuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién lo diría? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!